Mi nombre es Catalina Bobone, soy comunicadora social y periodista. Tenía mucha expectativa frente al módulo de marketing digital y Carla la ha suplido toda. Vamos desde lo que es una estrategia en marketing hasta poderla realizar desde la técnica, que me parece lo más interesante, pues el how to do. Y pues los invito a todos a encarretarse con el video, a hacer como un dulcecito, que ustedes le den a probar a sus clientes, entonces sóñensela y hagan muchos videos.